¿Sabías que los Fixies son los seres más pequeños? Aún bajo un microscopio es difícil poder verlos Son tan chiquitos que creerás que reales no han de ser Más de una vez un Fixie ve el secreto debe ser Más de una vez un Fixie ve el secreto debe ser Más de una vez un Fixie ve el secreto debe ser La aspiradora ¿Para qué recoger los juguetes si después los voy a volver a sacar? Tienes razón Tom Tomás, cuando termines de limpiar, ven a merendar Ok, ahora voy Nulik, ¿me puedes esperar? Ajá Él le llama a esto limpiar Como decimos, buen provecho Gracias No vas a comerme a mí, ¿verdad? Yo no como Fixies Esa es mi mamá, solo está aspirando Es muy raro ¿Cómo es posible que la aspiradora absorba todo el polvo? Y nada se escapa Oh, por favor, es sencillo Nos enseñaron sobre eso en la Fixie Escuela, en tercer grado Se puede pensar en una aspiradora como un ventilador con una red El ventilador gira aspirando el polvo y la suciedad Si colocan una red delante del ventilador, la red deja pasar el aire y captura todo lo que viene con él Solo hay que colocar un tubo adelante y ya tienen una aspiradora Pero en lugar de una red para recoger el polvo y la suciedad, la aspiradora tiene una bolsa especial Tan simple como esta Oh, wow, Simka ¿Crees que la aspiradora puede atrapar a Nulik? ¡Oh, no! ¿Él se quedó allá? Tom Tomás, ¿qué estás haciendo? Mamá, puedo... Yo puedo terminar de aspirarte, de aspirar por ti Muy bien, lavaré los platos ¡Nulik! 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 Será mejor que vaya a buscar ayuda ¡Vamos! ¡Vamos! Nulik fue aspirado por la aspiradora Es imposible Él no cabe aquí No en esa aspiradora ¡En la grande de los humanos! Eso es terrible Nulik, mi Nulik, podría ahogarse ahí adentro ¡Vamos, rápido! Esto es terrible Y también es terriblemente malo para ti El polvo es un pequeño enemigo Es pequeño e imperceptible Pero si entran las máquinas y aparatos Tarde o temprano ocurrirá un desastre No dejará girar adecuadamente los engranajes Hace que el aparato se sobrecaliente Y si le entra polvo a los contactos eléctricos Puede provocar un cortocircuito Y ocasionar un incendio Es por eso que los Fixies Limpiamos constantemente el interior de los aparatos A pesar de que muchos de nosotros seamos alérgicos ¡Ah! 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 ¡Chu! Si tan solo la gente limpiara un poco más de lo que lo hace ahora ¡Ah! 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 ¡Chu! Al menos la gente podría desempolvarlos más por fuera Eso haría nuestro trabajo más fácil Y el equipo se dañaría con menos frecuencia Y bien, ¿lo encontraron? ¡No! Todo es mi culpa Mi mamá me pidió que recogiera mis juguetes Y no hice lo que me pidió Ahora lo aspiraron por mi culpa ¡Nolik! ¡Nolik! ¡Ah! ¡No! ¿Qué dijiste, Tom Tomás? ¡Ah! ¡Achú! ¿Qué? Ya les pedí disculpas Y les prometo que recogeré mis juguetes ¡Achú! ¿Y por qué estás... ¡Ah! ¡Achú! Estornudando Para hacerles compañía Así se sentirán mejor Papel Oye, Tom Tomás ¿Estás regando las plantas? No es eso Escribo un ensayo para la escuela Yo no entiendo Debo escribir un ensayo llamado ¿Cómo cuidar la naturaleza? Pero solo debo escribir algo real Así que escribiré lo que hago Yo riego mis plantas ¡Oh! ¡Hocico! ¡Hocico! Ven aquí, perrito ¡Quieto! No te asustes ¿Para qué lo cargaste? Lo acariciaré un poco Para relatar Cómo cuido a mis mascotas Tom Tomás Quiero cuidar la naturaleza Como tú Eso suena bien ¿Y qué podemos hacer? Podemos Ahorrar aire O respirar tanto ¡Qué gran idea! ¡Vamos a hacerlo! Ahorrar aire ¡Hagámoslo! ¿Listos? ¡Ah! ¡Ah! El humano invade la naturaleza Y destruye más sus riquezas Con cada año que pasa Extrae los minerales Y petróleo Derriba árboles Y contamina el agua Y el aire Hace todo esto Para producir alimentos Y toda clase de artefactos Es una pena Que la gente No necesite Todo lo que produce A menudo Compran algo Y luego lo desechan Mientras aún Está casi nuevo Y está toda esa comida Que el humano compra Y luego desecha Así que Si quieres ayudar A la naturaleza Intenta no comprar Nada que no necesites En verdad Y cuida bien De las cosas Que compras Y puedo asegurarte Que nosotros Los Fixies Nos encargaremos De que tus aparatos Te duden Lo más posible ¿Listo? Ahora escribir Ajá Escribe esto También cumplirá Ahorrando oxígeno Durante 20 segundos Completos ¿Lo tienes? ¿Qué está sonando? ¡Ja! Seguro la dejé abierta Cuando recogí el agua Para la planta ¡Tanto más! Debes escribir Sobre cómo ahorras el agua Eso es importante Porque no hay suficiente Nolik ¡Qué gran idea! Lo pondré Hola chicos ¿Qué están haciendo? Escribimos sobre Cómo tonto más Cuida la naturaleza Es un ensayo Para la escuela Ajá Ya noté Que siempre riego Las plantas Cuido a mi mascota Ahorro aire Y agua Y que ayudo A conservar las zanahorias Nunca las como Mucho menos Con la sopa ¿Ahorro de vegetales? No señor No cuenta ¿Estás segura? Ajá ¿Por qué arrancaste la hoja? Dijiste que no podía Conservar las zanahorias ¿Verdad? Así que empezaré de nuevo ¡Ah! No estás cuidando La naturaleza ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Es justo lo que hago No Cuando alguien desecha un papel Significa que no está cuidando los árboles ¿De qué árboles me hablas? ¿No sabías que los humanos hacen papel con los árboles? Los humanos hacen el papel cortando árboles y friturando las piezas en asillas Las astillas son puestas en agua Les añaden químicos a la solución y mezclan todo junto En una sustancia acuosa llamada pulpa Luego drenan el agua de la pulpa y con la ayuda de unos enormes tambores rotatorios Son aplanadas en forma de láminas de papel Entonces para hacer más papel los humanos deben seguir cortando árboles Y deben saber que si cada persona en el planeta usara una hoja menos de papel Juntos salvarían muchos árboles ¿En serio? ¡En serio! Y ahora que sabes de los árboles y el papel, ¿qué piensas hacer? ¿Saben algo? Decidí que no escribiría mi ensayo para la escuela ¿Cómo dices? Quiero ayudar a salvar los árboles usando menos papel ¡Es todo! Oh, Tom Tomás Tú eres mi héroe ¡Ah! El código de barra Y bien, ¿qué tendremos que hacer si llega un humano? ¿Nos escondemos? ¿Y si no hay tiempo para esconderse? Entonces nos convertimos en tornillos Es correcto ¿Dónde puede estar? Ay, ¿dónde la habré puesto? Soy tan distraído ¡Ah! ¡Es el profesor Eugenio! No tenemos que escondernos de él, es nuestro amigo ¿A dónde se fue? Ah, ¿se le volvió a perder algo, profesor? Sí, ¿cómo lo sabe? Es terrible Ayer estaba probando una plancha Y hoy... ¡Ah! Se esfumó por completo Desapareció ¿Dónde pudo haberla puesto? Eh... Todo se reduce a dos sitios Podría estar en el almacén o... Fuera del almacén Claro Esa información nos ayudará a encontrarla O no nos ayudará Clase Síganme Hasta el almacén ¡Guau! ¡Miren todas estas cajas! Si tenemos que revisar todas las cajas Nos sumará dos días Tal vez tengamos suerte Revisemos esta ¡No! Es un ventilador ¿En serio? ¡Guau! Tiene razón ¿Y qué hay aquí dentro? ¡Una batidora! Sí, increíble ¿Y en esta caja? ¿Una tetera eléctrica? Hecha en Alemania, por cierto Es cierto Hay una tetera ahí Profesor ¿Es algún truco? No lo entiendo Abus ¿Cómo lo haces? Tiene que ser magia ¿No creen? Creo que sé cómo lo hace El profesor tiene unos lentes Para ver dentro de las cajas ¡Jejeje! ¡Claro que no! Tan solo sé leer el código de barras Que tiene cada una de las cajas Oh, esto Exactamente Si nos fijamos en los envases y cajas a menudo Encontramos un símbolo Con una cantidad de líneas negras y números Ese símbolo se llama código de barra En el código de barra hay todo tipo de información Que contiene el producto De qué país procede E incluso en qué fábrica fue hecho Con la ayuda de un dispositivo especial de lectura Un escáner Se puede leer toda la información Que contiene el código de barra En verdad es un buen sistema Para que las tiendas sepan Qué es lo que tienen ¿Y no necesita un escáner para leerlo? Puedo leer los códigos de barra sin él Se los enseñaré si quieren ¡Genial! Veamos Estamos buscando La caja de una plancha ¡Ahí! Bien Llamen al profesor En la actualidad Casi todo lo que se vende Tiene un código Por ejemplo Este tipo de código Se llama código de barra Y este código QR Ambos nos ayudan a obtener mucha información Supongamos que ves un edificio Que tiene el código QR Al apuntarlo con la cámara del celular Podrás ver Que quien lo construyó Y cuando fue construido Aparecerá en la pantalla ¿No es increíble? Es una lástima Que no se puede hacer Con todos los celulares Y eso no es todo También hay marcas Que funcionan sin imágenes Hay chips electrónicos Que contienen información Ellos pueden estar En las tarjetas de identificación O los boletos de viaje Y lo único que hay que hacer Es colocar la tarjeta Cerca del escáner Para que verifique Si puedes entrar o no Me alegraron el día La encontraron muy rápido ¿Qué haría yo sin ustedes? ¿Hay algún problema? Esto no es una plancha ¿De quién es ese sándwich? Mío Ayer quería llevarlo al refrigerador Pero supongo que Es que me distraigo fácilmente Oigan Debemos pensar con lógica Si colocó su sándwich En la caja Donde debía ir la plancha Entonces debió colocar la plancha En el refrigerador Oh, aquí estás Aquí está mi nueva plancha Oh, te busqué por todas partes Gracias amigos por ayudarme No es necesario que lo agradezca Usted siempre nos ayuda Y nos dejó tener nuestra escuela Aquí en su laboratorio Sin tener que ocultarnos Sí Eso es Porque usted es amable Y quiere a los pixis El respiradero Tom Tomás Tom Tomás Ok Simka Erra Miren esto Es hermosa, ¿verdad? Oh Espléndida Es una baratija Es totalmente inservible Inservible Mira lo bien que se ve con mi pinza de cabello Lo que en verdad necesitas Son cosas realmente útiles Como esta escalera que conseguí Es espléndida ¿Y qué piensas escalar con esa cosa? En cambio Mi espejo es lindo y útil Oh, es espléndido Herra Dices que todo es espléndido Pues esto es algo súper espléndido Que seguro tú no tienes Oh ¿Qué es eso? Es una súper garra mecánica Debe ser perfecta para rascarse la espalda Mira lo que tengo Una fotografía de Vector ¿Y él mismo me lo firmó? ¿Estás segura que fue Vector? ¿Tienes la fotografía del Fixie más valiente en toda la paz de la Tierra? Sí Y el más opuesto ¿Seguro que es él? No lo creo Déjame mirarlo ¿La manchera? Te engañaron No Sí ¿Celosa? Celosa, tú ¡Mi foto! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Ah, una corriente Todo esto es tu culpa No es mi culpa Tú fuiste quien empezó a lardear Por favor, chicas, no peleen Vamos a buscarla Es terrible Perder la fotografía Autografiada por el Fixie más famoso Lo que será terrible es que esa fotografía de un Fixie la encuentre un humano Bien ¿Dónde podrá estar? Ya sé cómo podemos encontrarla Exactamente Haremos una burbuja y veremos hacia qué dirección vuela La seguiremos y encontraremos la foto ¿Saben por qué pueden inflar burbujas de agua con jabón? En la superficie de cualquier líquido hay una capa invisible muy fina pero bastante fuerte Si quieren verla por sí mismos Llenen un vaso con agua hasta arriba Ahora tomen una moneda y arrojenla de lado con cuidado Luego arrojen otra moneda y otra y otra Verán que el agua no se saldrá Sino que se elevará y formará un montículo Eso es porque la parte de arriba se mantiene firme ¿Por qué? Por una fuerza llamada tensión superficial Gracias a la tensión superficial el agua puede formar las gotas También nos ayuda a formar las burbujas de jabón Porque cuando le añadimos jabón al agua la capa se fortalece mucho más Aunque eso no evita que las burbujas estallen Ok, listo Ahora debemos soplar Háganlo juntas ¡Vamos! No creo que esto realmente funcione ¡Lo logramos! ¡Miren! ¡Está volando! ¡El respiradero! ¡Por supuesto! ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Alguna vez vieron agujeros en el baño o en la cocina cubiertos con una rejilla? A eso se le llama respiradero Y detrás de cada uno hay una larga tubería llamada conducto de aire Los malos dolores y el aire húmedo llegan con fuerza a los conductos Y estos son eliminados de la casa Y si desean que ese molesto aire deje la casa aún más rápido Abran la ventana y dejen entrar el aire fresco Mantengan el aire de la casa lo más fresco posible ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Se atascó ahí! ¡Tómala antes de que se vaya! ¿Cómo la alcanzamos? ¿A qué te refieres? ¿No recuerdas lo que tengo? ¡Tibidí! Gracias, Simka ¿Qué habríamos hecho sin tu garra mecánica? ¡Y tu fantástica escalera! Entonces, toma. Te la obsequio. ¡Oh, gracias! ¡Es genial! ¡Y quiero darte esto! ¡Oh, cielos! ¡Es espléndido! ¡Simka! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¿Qué tienes ahí, Simka? Un pequeño espejo. ¡Es lindo! ¿No crees? ¡Oh, chicas! ¡Todas son iguales! El bolígrafo. Aquí tampoco está. ¡Tonto más! ¿Me estás buscando? ¡Oh! No, una pluma roja. La necesito ya. ¿Para qué la necesitas? Mira, lee lo que la maestra me escribió en la libreta de tarea. Estuvo inquieto en la clase, molestando y conversando. ¿Para qué es la pluma roja? ¿Le falta agregar algo? Pienso que podría modificar un poco la nota. Tengo que encontrar esa pluma. ¡Oh, guau! ¡Buena atrapada! Bien, ¿qué vas a poner? Le agregará algunos no. Y entonces dirá que no estuve inquieto en la clase, ni molestando, ni conversando. Así no habrá problema. ¡Genial! Y añádele esto al final. Don Tomás es un buen estudiante. Nah, así sabrán que yo lo hice. ¿Acaso se dañó? Voy a rayar este papel. No es una pluma. Es más, un cortapapeles. ¡Oh, mira! Le falta la bolita. ¿Qué, la bolita? Es una pluma. Es una pluma, pero estilo bolígrafo. Las plumas antiguas funcionaban al sumergirlas en un envase de tinta. Pero con una pluma de estilo bolígrafo, la tinta está dentro de un flasco que tiene una punta de metal con una pequeña bola de acero. Aunque para los humanos es pequeña, para los pixis es bastante grande. Cuando arrastras la pluma por el papel, la bola va girando, sacando la tinta dentro del tubo y a medida que gira, la tinta va quedando en el papel. Así que sin esa bola, ese tipo de pluma no puede escribir. ¿Qué voy a hacer ahora? Es mi única pluma roja. ¡Hola, chicos! ¿Por qué esas caras? Se perdió la bola de la punta de la pluma. ¿Dónde? Está en algún lugar. ¡Tienen suerte, chicos! En la mochimática hay un detector de metales. Pueden encontrar todo tipo de objetos de metal. No, eso no es. Eso ya lo sé. No está en esa mesa, Nulip. Hasta hace unos 100 años, los humanos usaban plumas que debían ser sumergidas una y otra vez en tinta. Esto era un inconveniente. Y para hacer más fácil la escritura, inventaron la pluma fuente. La pluma fuente podía llenarse con tinta para poder escribir por más tiempo. Pero esas plumas solían tener fugas, dejando manchas en el papel. Este problema fue resuelto con la invención de la pluma estilo bolígrafo. La pluma estilo bolígrafo es simple, segura y confiable. Excepto que no puedes usarla en paredes, ni poner la boca arriba por mucho tiempo. Eso es porque la bola se quedaría sin tinta, ya que la tinta fluiría en la dirección opuesta. Pero incluso este problema ya ha sido resuelto. Ahora hay bolígrafos especiales que los astronautas pueden usar en zonas sin gravedad. ¿Será esa bola? Es cierto, esa es... ¿Ves lo fabuloso que es mi detector de metales? ¿Ese es mi nuevo nombre? Don Tomás, ayúdanos. ¡Y listo! ¡Tidés! Una cosa, ¿para qué necesitan la pluma roja? Don Tomás y yo debemos arreglar una nota de su libreta de tareas. ¿Cómo? De haberlo sabido, no los habría ayudado. Ni molestando, ni conversando. Así que tu maestra escribe en la libreta de tareas cuando se portan bien. Ajá. Cuando nos portamos bien, siempre les escriben una nota a los padres. ¿Lo ves, Simca? Don Tomás es mucho más listo que los demás. Ya que tu maestra nunca ha escrito nada, ¿significa que los demás días te portaste mal? Ajá. ¿Qué? Bueno, ah... ¿Lo ves, Nulik? Ahora Don Tomás fue más listo que él mismo. El control remoto. Simca, el botón del control se atoró. ¿Cómo podemos sacarlo? Mira y aprende, Nulik. Por favor, ayúdame. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Crees que podría soltarlo ya? ¡Nulik! ¡Escóndete! ¡Nulik! ¡Escóndete! ¡Nulik! ¡Se llevó el control! ¿Nulik? ¿Dónde estás? ¡Nulik! ¡Hola, Fixies! Oigan, ¿dónde están? ¡Hola, Don Tomás! ¡Llegaste justo a tiempo! ¡Hosiko huyó con el control del televisor! No importa. Pueden senderos sin él. Las caricaturas ya van a comenzar. ¡No se trata de las caricaturas! ¡Nulik corre peligro! ¡Está escondido en el control remoto! ¿Y lo tiene Osiko? ¡Oh, no! ¡No! ¡Eso sí que está mal! ¡Don Tomás! ¡Debe haber algo que puedas hacer! ¡Osiko! ¡Osiko! ¡Ven aquí! ¿Dónde se escondió? Iré a buscarlo en las habitaciones. ¡Simka! ¡Don Tomás! ¡Aquí estoy! ¡Corre aquí! Será mejor que me quede aquí. ¡No puedo encontrar a Osiko! ¿Dónde estás? ¡Oye, Simka! ¡Corre a buscar la mochimática! ¿Para qué la necesitas? Para buscar el rayo infrarrojo del control remoto. ¡Genial! ¿Pero qué es eso? ¡Te lo explicaré! Todo control remoto tiene un foco especial llamado diodo emisor de luz. O mejor dicho, un LED. Al presionar un botón, el LED envía un rayo infrarrojo invisible. Y en el televisor hay un receptor para ese rayo invisible. El televisor recibe la orden que viene del control remoto y la lleva a cabo. Como cambiar el canal o el volumen. Pero, si ese rayo es invisible, ¿cómo pueden verlo? En la mochimática hay gafas especiales para eso. ¿Y ahora qué? Le gritamos a Nulik para que logre que alguno de los botones haga contacto. ¡Nulik! ¿Puedes presionar algún botón del control remoto? ¿Algún botón? ¿Pero cómo puedo hacer eso? ¡Espera un segundo! ¡Hocico! ¡Hocico! ¡Aquí no me atrapas! ¡Lululú! ¡Miau! ¡Miau! ¡Oh, mamá mía! ¡Ahora me voy a jugar junto con el control! No puedo ver nada. Pero yo puedo. ¡Ahí está! ¡Está por allá! ¡Hocico! ¡Ven aquí! ¿No quieres una salchicha? Así que quieres jugar rudo. ¡De acuerdo! ¡Hurra! ¡No te pasó nada! ¿Cómo me encontraste? Con el rayo infrarrojo. ¡Qué pena que es imposible que yo lo vea! ¿De qué hablas? ¡Sí puedes! Los rayos infrarrojos se pueden ver a través de una cámara digital. ¡Inténtalo! Enciende la cámara de tu teléfono móvil. Luego presiona cualquier botón en el control remoto y apunta la cámara hacia él. Verás un punto brillante en la pantalla. Esa es la luz que emite el diodo transmitiendo una especie de luz que no puede verse a simple vista. También es posible apuntar el control remoto a un espejo y, a través de la cámara, podrás ver cómo se enciende el diodo emisor de luz. Eso significa que un rayo invisible rebota del espejo como cualquier luz. Así que puedes controlar el televisor si apuntas el control remoto hacia el espejo. ¿No me crees? ¡Inténtalo tú mismo! A propósito, si tus juguetes no estuvieran acumulados debajo de la cama, habríamos encontrado el control remoto sin las gafas. ¡Los guardaré! Pero primero, veamos algunas caricaturas. ¡Sí! Bueno, ya terminaste de verlas. ¡Es hora de limpiar! El sensor de movimiento Hay que reemplazar esta pieza por una nueva. Tengo una idea. ¿Qué tal si la buscamos en el almacén? Así no perdería tiempo. ¿Y podría seguir con la reparación? Muy bien. Solo recuerden el código de la pieza. A-8375. Seguro lo recordaré. ¿Por qué Lisa siempre llega en el mal momento? ¿Tenemos que esperar a que se vaya? ¡Claro que no! ¡Vamos a escabullirnos! Digito, ¿encontraste la pieza? ¡Aquí está! ¿Están listos? ¡Sí, lo estamos! ¡Andando! ¡Oh! 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 ¡Profesor Eugenio está aquí! ¡Ah! ¿Y sabe por qué esa puerta se abre y... ¡Oh! ¿Se cierra sola? ¡Ah! ¡Claro que lo sé, Lisa! Es porque la convertí en una puerta automática. Ayer le instalé un sensor de movimiento. El sensor de movimiento es un ojo electrónico que vigila todo lo que se mueve frente a él. ¿Han visto cómo se abren solas las puertas en las tiendas o en el aeropuerto? Estas se abren con el sensor de movimiento. Si el sensor nota que alguien se acerca a la puerta, le envía una señal al motor eléctrico de la puerta. El motor eléctrico abre la puerta y la cierra automáticamente, después de que pase la persona. ¡Oh! 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 Ese hombre es increíble. ¡Oh! Aunque algo desordenado. ¡Oh! La puerta es automática, pero ¿por qué no se abrió cuando entramos? Somos muy pequeños para el sensor de movimiento. Pero la pieza es mucho más grande, como para que el sensor pueda captarla. ¿Y ahora cómo entraremos? Podemos engañarlo. Si vamos pegado a la pared... Vamos a pegarnos lo más que podamos a la pared. ¡Oh! Esa puerta en verdad es demasiado automática. Y ahí están esas piezas de nuevo. ¿No las había recogido? ¡Ah! El sensor se volvió a activar. Solo hay una salida. Dañarlo. ¿Para qué dañarlo? Lo que hay que hacer es desactivarlo. El sensor se usa para ayudar a la gente en todo tipo de situaciones. Por ejemplo, el sensor de movimiento percibe cuando alguien se mueve abriendo la puerta o encendiendo la luz. Algunos autos están equipados con sensor de lluvia. Si empieza a llover o nevar, el sensor activa automáticamente el limpia parabrisas. También hay sensores que reaccionan con el nivel de iluminación. En la noche, cuando oscurece, se usan los sensores para encender los postes de luz de la calle. Y en la mañana, cuando hay luz, se vuelven a apagar. Un sensor de humo detecta cuando hay humo en el lugar. El sensor se puede usar para activar la alarma de incendio o incluso un sistema automático para extinguir el fuego. Lo apagué. ¡Eso funcionará! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo! 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 Bueno, yo estaba contestando su pregunta, aunque tu broma fue terrible, la respuesta es correcta! No hay nada peor que estar atrapado en una casa incendiándose. No sé mucho de química, pero sé mucho de física. Es una idea interesante. ¿Debo intentarlo? Por eso cada mochimática tiene dentro un extinguidor de fuego. ¿Y cómo funciona? Bueno, se los mostraré al final de la clase. Nulik, oye, grita fuego. ¿Para qué? Solamente quiero saber cómo el profesor activa el extinguidor de fuego. Lo siento, Fuego. No pienso hacerlo. ¡Fuego! ¡Tú otra vez! Yo solo bromeaba. ¡Es una broma tonta! Y quiero que te vayas ahora mismo. De hecho, debería llamar a tus padres para discutir tu terrible comportamiento. ¡No se juega con el fuego! Recuerden, no jugar nunca con fuego. Tampoco deben jugar con fósforos ni encendedores. Todos saben eso. Pero esas no son las únicas cosas que pueden iniciar un incendio en una casa. También la estufa y la chimenea. Y no olviden los aparatos eléctricos, como hornillas eléctricas, calentadores y la plancha. Si no actúan con cuidado cerca de esos aparatos, pueden causar un incendio. Y no debemos olvidar tomar más precauciones con luces de bengala, velas y fuegos artificiales. Las chispas pueden saltar y encender cosas altamente inflamables como papel, madera o ropa. Entonces, ¿qué hacer si de repente se produce un incendio? Pues, llamar a los bomberos o al número de emergencia que regularmente se utiliza en tu país. ¿Qué sucede? Imposible. No lo creo. ¿Fuego? Se está quemando. ¡Fuego! ¿Qué debo hacer? Necesito el extinguidor de fuego. ¿Dónde está? Así es como la mochimática se convierte en extinguidor de fuego. ¿Ahora lo entienden? Lo entendemos. Hay un incendio y es por allá. ¡Ya basta! No sabes cuándo detenerte, Fuego. Esta vez es verdad. Deben creerme, es por allá. Buen intento, Fuego. Oh, miren. Usó humo esta vez. No, Simka. El humo viene del fuego. Ajá. Seguro que esta vez es de verdad. Es verdad. Juro que no estoy mintiendo. Creo que dice la verdad. No es broma. Ahora sí tenemos un verdadero incendio. Perra, Simka, apaguen el soldador. Ajá. Listo. Con cuidado, chicos. Deben mantenerse lejos del fuego. ¿Cómo puedo ayudar? Saca tu extinguidor de fuego. Anteriormente, la gente apagaba los incendios con agua o arena. Hoy, también usan extinguidores de fuego. El extinguidor de fuego es un cilindro con una manguera. Suele estar pintado de rojo para verlo mejor. El cilindro se llena con un polvo o espuma especial. Si alguien quiere apagar un incendio, apunta la manguera hacia el fuego, retira el pasador y presiona la manilla. La espuma o polvo se dispara del extinguidor apagando el fuego. Nuestro extinguidor de fuego es demasiado pequeño para este incendio. Necesitamos que lo apague el profesor Eugenio. Ya lo llamé. Muy bien. ¿Dónde es el fuego? ¡Hurra! Apagamos el fuego. Ustedes los Fixies son lo máximo. Gracias. Me salvaron el laboratorio. No fue nada, colega. De no ser por ustedes, se habría quemado absolutamente todo. Me pregunto cómo se inició ese incendio. ¿Fuego? Yo no tuve nada que ver. Sí, claro. ¿Y quién andaba gritando fuego, fuego? ¿Sabes qué? Quizás fuiste tú quien comenzó el fuego. Si eso fue lo que ocurrió, ni se te ocurra regresar a la escuela sin tus padres. Colega, colega, espere. Todo es mi culpa. No apagué el soldador. Disculpe. Pienso que también debería llamar a sus padres. La mochimática Zinca, ¿me prestas la mochimática? Quiero practicar un poco antes del examen. ¡Tómala! ¡Eres muy bueno con esta cosa! Bueno, no podría ser peor. Yo quería una aspiradora. De hecho, estuviste muy cerca. Por lo menos logró sacar la manguera. Esto no tiene gracia. Para poder sacar una herramienta de la mochimática, un Fixie no solo debe presionar el botón en su pecho. También debe imaginar con claridad qué herramienta necesita. Cuando son adultos, es más fácil hacerlo. Pero siendo niños, los Fixies deben estudiar mucho para desarrollar esa importante habilidad. Mientras ellos aprenden sobre herramientas, presentan exámenes para demostrar que saben cómo funcionan. Y si pasan el examen, la nueva herramienta se añade a su mochimática. Y la capacidad que tiene es ilimitada. Destornilladores, martillos, escaleras, aspiradoras y hasta un soldador. Pero muchas herramientas que usan los Fixies se ven diferentes a las que tienen los humanos. Y la razón es muy sencilla. Es porque los Fixies deben reparar aparatos que son más grandes que ellos. Tan solo, desearía saber qué herramienta saldrá en el examen. ¡Lo tengo! ¡Ustedes quédense aquí! ¡Abus! ¿Qué? Ah, en el examen. ¿Sobre qué herramienta preguntarás? ¡Es un secreto! ¡Oh! ¡Qué lástima! Pero tú sabes guardar secretos, ¿verdad? ¡Claro! Entonces te lo diré. El examen de hoy es sobre las pinzas. ¿Lo ves? No se lo dirás a nadie, ¿verdad? ¡Claro que no! Nunca lo pasaré. ¡Jolás! ¡Va a preguntar sobre las pinzas! ¿Y eso cómo lo sabes? ¡Es un secreto! Ok, dígito. Trata de sacar una pinza de ahí adentro. El alicate es muy fácil de usar. Esta herramienta es útil para apretar. Solo ten mucho cuidado con un dedo lastimado. El alicate es muy fácil de usar. Solo ten mucho cuidado con un dedo lastimado. El alicate es muy fácil de usar. ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Muchas gracias, Nulik! No es a mí a quien debes agradecerle. ¡Abus! ¡Muchas gracias! ¿Por qué? Por el secreto. ¿Cuál secreto? El de la pinza. ¡Ah, eso! ¿Sabes? Elegí un nuevo tema. Decidí que la herramienta sea el martillo. ¿El martillo? Pero es un secreto. ¡Ah, lo recuerdo! El tema cambió. Es el martillo. ¿Estás seguro de eso? Por completo. Muy bien. Lo intentaré. El martillo es muy fácil de usar. Esta herramienta es útil para clavar. Solo ten mucho cuidado con un dedo lastimado. El martillo es muy fácil de usar. ¡Súper! Seguro que lo pasarás. Esos si preguntan sobre el martillo. ¡Enseguida vuelvo! Abus, ¿será el martillo, verdad? ¡No! El martillo sería muy fácil para los chicos. Ahora es el taladro. ¿El taladro? Pero es... ¡Es un secreto! Ya lo sé. Ya no hay ninguna duda. Es el taladro. El taladro es muy fácil de usar. Esta herramienta es un para perforar. Solo ten mucho cuidado con un dedo lastimado. El taladro es muy fácil de usar. ¿Y si no es el taladro? ¡Es cierto! El martillo, el alicate, el taladro que usaste. Todas son superherramientas hechas para ti. Eso es todo. Ya me cansé. Iré a presentar el examen. ¡Sí! Dijito, acércate. Oh, profesor. Bien. ¿Me podría hacer ya el examen? No, porque ya lo pasaste. ¿Qué? ¿Significa que no me preguntará nada? No es necesario. Eres excelente sacando herramientas de la mochimática. Pero, ¿y cómo lo sabe? ¡Es un secreto! Y los Fixies, sí que sabemos guardar secretos.